Las familias se han visto afectadas por la pandemia debido al confinamiento, el cual ha generado violencia y distanciamiento entre los mismos integrantes, asegura Monseñor Silvio Fonseca. Que las familias han entrado, en su mayoría, en un estado de pánico por la pandemia en sí mismo, pero que esto ha traído nuevas adicciones. El confinamiento ha tenido sus consecuencias en la estabilidad de las familias. Dentro de eso, los muchachos, digámoslo así, u otras personas que han debido estar en el confinamiento por esto de la bioseguridad, esto ha repercutido en otras actitudes que ahora preocupan a la sociedad. Incluso los psicólogos van a tener mucho trabajo, porque la gente está traumada con esto que ha pasado, y dentro de lo que se mencionó está que ahora están drogados con Netflix, con películas y otro tipo de cosas que nos podemos imaginar, y también el distanciamiento que ha producido entre la familia misma y también con los mayores, porque aquello por el temor del contagio, entonces se han separado los abuelos, dijeron exactamente, de los jóvenes. El daño ha sido devastador en tantas familias que ha llevado incluso a la desunión, a la violencia dentro del mismo hogar, justamente por este estado psicológico de la gente, y que eso va a tener una grave consecuencia para el crecimiento emocional. Monseñor Silvio dijo también que la educación fue otra de las áreas de la familia que se vio afectada en su calidad. Pero también esto ha llegado hasta la misma calidad académica, porque los alumnos al no tener esa interacción en la sociedad, y han tenido que trabajar en línea, entre comillas, entonces esto ha llevado a los jóvenes también, se sienten encarcelados dentro de su misma casa, por el mismo cuido que tienen que tener del contagio, y también hemos caído en una deficiencia académica de gran magnitud en la sociedad, porque nunca el estudio en línea va a sustituir la presencia en el aula donde el alumno puede preguntarle al profesor de cualquier duda y viceversa. Para Noticias 12, Castalia Zapata.